¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Asiol de la Vila y hoy les traigo un nuevo video. ¡Buenas! Corto un segundo este video para mandarle un saludo muy especial a Josefina Rodríguez, que mañana va a estar cumpliendo años, así que espero que lo pases súper súper lindo y lo termines de 10, lleno de amor y lleno de toda la gente que te rodea, que te quiere un montonazo. Así que este video te lo dedico para vos y espero que te guste mucho. Te mando un beso enorme y espero que andes muy muy bien. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, antes de arrancar, primero quiero aclarar que hace mucho que no me sentaba frente a la cámara y hablaba porque, nada, el último video que subí fue de las vacaciones que eso fue hace más o menos cuánto. Bueno, fue en el mes de enero básicamente. Yo volví el 15 de enero y ya estamos a 6 o 7 de febrero, así que imagínense y nada, la verdad que es como raro y extrañado un montón sentarme frente a la cámara y hablarles, así que, nada, quería contárselos un dato que a nadie le importa pero bueno, se los quería decir. Como en la gran mayoría de mis videos les voy a estar dándole un saludo a Matías Villena, te mando un beso enorme, espero que andes muy muy bien y este video te guste un montón. Ahora sí, como vieron en el título, hoy vamos a reaccionar a un video que yo les había comentado en uno de mis videos anteriores sobre este esta publicidad que había hecho cuando era chica y dos personas me pidieron que la querían ver y que se las compartiera, así que se las voy a compartir. Obviamente como dije, es una publicidad fue para la marca de Exquisita que si no la conocen es una marca de como... ay mierda no, es como no sé cómo explicarlo, es una marca como para hacer tortas de pastelería, por así decirlo vos compras la cajita y tenés el polvito para hacer el microchuelo, bueno, un video así pero bueno, básicamente antes de arrancar a mostrarles la publicidad, ya les comenté que fue para la marca de Exquisita vale aclarar que esto lo hice cuando tenía 6 años porque fue en el 2006 si no me equivoco y yo me acuerdo de todo o sea, el proceso de cómo lo realizamos me lo acuerdo todo porque claramente me quedó muy grabado en la cabeza porque amé hacerlo y lo volvería a hacer no una, sino que mil veces más y entre lo que yo sé, más la información que sabe mi vieja unimos todo y aquí está este video la realidad es que como la publicidad es cortita yo les quería explicar más o menos cómo fue el proceso del casting y lo que me hicieron hacer en el casting teniendo 6 años pero bueno, básicamente el casting fue como muy random porque yo iba a una escuela de baile en ese momento que es muy conocida acá de Argentina que es de Reina Rich y en realidad fueron unos señores al estudio y ellos se quedaban afuera y miraban desde la puerta a cada grupo y estaban buscando, reclutando chicos y chicas para publicidades para hacer los castings y anda a saber qué estaba haciendo yo que en ese momento ya te digo, ellos no entraban o sea, nosotros no estábamos al tanto de que ellos venían a vernos pero nada, yo con 6 años en una clase de baile anda a saber qué estaba haciendo y cuando... yo lo dije, ¿no? sí estaba haciendo, estaba haciendo muchas cosas estaba haciendo y nada, cuando mi vieja me fue a buscar me cuenta que me habían elegido para un casting, para una publicidad todo medio raro pero estaba chequeado o sea, sabíamos que era formal porque en la misma institución se lo comentó a los padres nada, cuestión que quedó elegida y quedé yo y una compañera también del mismo curso que yo y nos mandan a hacer el casting el casting básicamente se basó como en dos partes la primera, este casting random ya te digo, como que eligieron por personalidad y por carácter que tenían, supongo y el segundo casting vendría a ser este ¿de qué se notó este del segundo casting? el segundo casting fue básicamente nos llevaron a un lugar que teníamos que hacer como una sesión de fotos y uno al lado de la cámara obviamente, el al lado de la cámara yo no tenía guión ni nada en esta publicidad entonces no tenía que decir nada puntual pero querían ver cómo nos desenvolvíamos enfrente de la cámara y nada básicamente preguntándonos nuestro nombre, nuestra edad entonces un par de preguntas después de esa parte de lo que fue la sección de cámaras vino la parte de la fotografía que ahí me acuerdo o sea, me acuerdo patente porque yo en ese momento a los seis años yo era tipo así o sea, era un ñomo y nada me acuerdo que nos habían metido en una habitación que tenía como una montaña de ropa enorme de diferentes talles de diferentes estilos y había una visita allá que era como para el maquillaje obviamente, siendo chicas no nos iban a maquillar porque teníamos la piel sana porque era una piel de una niña y había una mujer que ella hacía como si iba a cumplir como el rol de nuestra abuela una abuela falsa entonces a mí y a mi compañero nos maquillaron y nos pusieron ropa me acuerdo que el outfit que a mí más me gustó en ese momento había sido una remera que era roja a lunares negros con un pantalón tipo medio como acampanado rojo y una boina roja yo eso me lo guardo patente y me encantó porque nos habían hecho fotos individuales las dos juntas o sea, mi compañía y yo y con la falsa abuela como para ver como nos veríamos las tres juntas se ve que había más duplas de chicos y obviamente quedamos nosotras dos entonces nada fue muy divertida esa primera bueno para mí fue el primer casting porque yo el primero no tuve razón de sentido que era un casting claramente porque yo fui a una clase de baile y ya pero bueno ahora sí llegamos al día del grabado de la publicidad ese día ya te digo fue una casa normal que estaba la cocina iluminada hasta más no poder con un montón de aboratos así súper profesionales un montón de cámaras y nos dicen que el vestuario para la publicidad iba a ser con disfraces ¿cuáles disfraces? de conejo yo había o sea había un conejo marrón y un conejo blanco obviamente cuando nos dijeron que había un conejo blanco las dos obviamente mi compañera y yo nos peleamos interrumpida siempre en los videos no se puede hacer un video en paz bueno como decía había dos disfraces el conejo marrón y el conejo blanco obviamente con mi compañera las dos queríamos ser el conejo blanco entonces tuvimos que hacer por monedita y como siempre manejo yo una suerte bárbara me tocó el marrón me tocó el marrón o sea perdí después básicamente llegó el momento de hacer la producción y me acuerdo patente que nos habían sentado arriba de la mesa y nos dijeron bueno tienen que hacer la torta teníamos que hacer el procedimiento de la torta o sea de lo que sería con la marca la cajita mostrarle la exquisita hacer la torta con nuestra falsa abuela que cuando sea nuestra falsa abuela no tenía ningún disfraz que casi igual en la policía ni sale o sea literalmente las tomas que le hicieron a ella no salió o sea no se ve casi y ya te hacen grabar un montón de tomas y después en el video obviamente como había mucha más gente y hubo un montón de situaciones más pusieron re poco o sea la verdad que pusieron re poco pero el día fue súper largo cuando se grabó y hay una escena que es la que justamente ponen en la policía en la cual yo me tengo que pelear por así decirlo con mi compañía tirándonos harina y chocolate en polvo tipo Nesquik obviamente cuando me dijeron eso yo dije estaba tipo preparadísima agarrando ahí no me acuerdo si yo tiraba la harina o el chocolate que estaba preparada como para ahogarla a la otra por robarme el disfraz de conejo blanco entonces yo estaba tipo como dale perra abrí la boca dale dale que te ahogo pero porque nada me quedé con bronca y después de esa escena sea como la escena final digamos la toma que conste que la toma final me eligieron a mi y no a la otra porque podían haber elegido a las dos o a ninguna y me dijeron a mi entonces yo me terminé llevando a final en el estelar porque nada hice como la toma final de nuestra situación porque la publicidad no es la toma final pero en nuestra situación si y ahora la van a ver pues se los voy a mostrar después está no se las quería mostrar al principio porque es cortita entonces si pues tienen que explicarlo todo y va a ser medio plomo entonces les explico todo los dejo manija y ahora si les muestro la publicidad bueno ya me puse tres lentes porque nada entre que el aro de luz me está matando los ojos y que ya prácticamente me estoy quedando ciega me los tuve que poner pero bueno ahora si arrancamos y vamos a reaccionar a la publicidad que se llama sábado a la tarde de como dije antes la marca exquisita algunos centímetros algunos centímetros más tarde ay no grabo nada te juro que no grabo nada no me muestra no me muestra no la cámara está grabando pero no grabo nada la computadora o sea que estoy hablando como una pecotada todo este tiempo a ver para ay no es joda chicos no grabó nada la pantalla tipo acabo de hacer una reacción para ustedes y no se grabó nada o sea nada de nada así que la vamos a o sea la voy a intentar grabar o sea la voy a tener que grabar en chiquito porque claramente cuando va agrando la pantalla tipo no me deja entonces nada vamos a hacerlo de vuelta les había comentado un par de cositas pero pincho bueno ahora si volvemos a a hacer de vuelta la reacción porque no se había grabado pero ahora se está grabando así que vamos a hacerlo de vuelta así que veanlo de ley tence con la publicidad sábado a la tarde exquisita voy a hacer una pausa ese disfraz que ven ahí básicamente es el que yo voy a usar lo que no me acuerdo es si esta escena yo la hice no me acuerdo creo que no pero el disfraz ese marrón y bueno los dos conejos son los que van a ver con mi compañera y conmigo pero bueno sigamos ahí estábamos con la falsa abuela y mi compañera esa si soy yo y como le bueno ahí estábamos tipo como divirtiéndonos bailando la vamos a dar de vuelta si si claramente ahí ya está como lista preparate que te voy a ahogar pendeja de mierda pero no mentira pero bueno ahí está también la falsa abuela haciendo la torta esa fue la escena final que nos hicieron ganar nosotras o sea obviamente no es la final la publicidad pero esa es la escena final que yo hago ah si si agando el bizcochuelo o sea la rompí toda vamos a repetirlo ahí viendo a la chica de la calle igual creo que no es la misma porque esta tiene más altura pero bueno en este caso claramente no soy yo porque a esa altura a esa edad yo no la tenía o sea esa esa piba midiendo lo que mide ahí lo que mido yo ahora entonces nada eso claramente confirmamos que al principio por ahí no era yo pero nada es medio rara la publicidad tipo monstruos como que está toda la ciudad armando un bizcochuelo fue la escena del auto que lo embarran en espuma y le tiran el cosito así que vendría a ser como la crema pero rari todo muy rari no sé no tiene explicación alguna y bueno y ahí terminó el video pero bueno nada básicamente el video de hoy es ese reaccionando a esta policía contándoles un poquito de lo que fue y nada espero que les haya gustado mucho a mi la verdad que me divertí un montón extrañaba hablar a la cámara y contarles a ustedes experiencias o cosas que haya pasado si vienen un montón de videos si vienen un montón de cosas próximamente no sé si ya estará subido la colaboración al canal o se va a subir pero se viene o se vino ya una colaboración que si ya está subida les invito a que la vayan a ver y si no está subida bueno cuando se suba vayan a verla pero bueno hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado mucho el mando empezó enorme pero que andé muy muy bien siganme mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá por la pantalla y abajo en la cajita de descripción también van a encontrar el link que van lo tocan y me siguen directamente y nada gente suscríbanse al canal compartanlo que eso a mi me ha ayudado un montonazo denle me gusta y comenten acá abajo que tipo que tipos de videos les gustaría ver o que tienen ganas de que les cuente o sobre algún tema que quieren que les hable y nada como les digo tengo que armar esa frase porque digo siempre repito video video como les digo siempre nos vemos en el próximo talón talón me dejaste de gar pero si me vas a seguir bueno nos vemos en el próximo video adiós los amo y ahora si se va a dar bala si se va a dar bala yo quiero y ahora si se va a dar bala 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 y ahora si se va a dar bala